Bueno, nuevamente quiero agradecer al comité organizador la invitación a dar este evento, esta charla y felicitarlos por tan importante evento, creo que ha tenido una gran acogida y muy buen nivel. Entonces vamos a hablar sobre cómo enfocar y diagnosticar las lesiones quísticas que realmente se han convertido en un grave problema en nuestro medio, porque muchas veces son hallazgos incidentales en el TAC, se encuentran hasta un 7% y si es una resonancia se pueden encontrar aún más lesiones de estas, hasta un 20%. Se considera que el riesgo de cáncer de estas lesiones cada año puede ser alrededor de un 0.25%, pero si consultamos literatura proveniente del Japón puede ser muy, muy alto o más alto. Se consideran que si las lesiones van aumentando progresivamente, generalmente más de 5 milímetros por control, este riesgo es superior a 6.2 veces. Observen lo importante de los factores de riesgo para el cáncer de páncreas que ya nos comentaba el doctor Guevara, el que tiene más peso de una relación superior a 10 es el tener un antecedente, una lesión quística del páncreas, lo cual nos da la idea de la importancia del tema. Cuando nosotros nos enfrentamos globalmente ante una lesión quística del páncreas, la podemos dividir en dos grandes grupos, los quistes no neoplásicos y los quistes neoplásicos. Las lesiones no neoplásicas las podemos dividir también en dos grandes grupos, que son los quistes epiteliales y los quistes no epiteliales. El más frecuente de los quistes epiteliales es el quiste de retención y el más famoso y más frecuente de los no epiteliales es el pseudoquiste. De otro lado de la moneda, los quistes neoplásicos, que son los que verdaderamente nos preocupan, los podemos dividir en dos grupos, las quistes musinosos y las lesiones no musinosas. ¿Cuál es la frecuencia o la incidencia de estas lesiones? Se considera que hasta un 2.6% de los adultos pueden tener estas lesiones y la mayoría son asintomáticos. Si la persona envejece en el grupo de alrededor superior de los 80 años puede ser hasta un 8% normal y como les decía en la literatura japonesa, hasta un 30% de los pacientes mayores de 80 años pueden tener esta lesión. En un estudio de 300 autoxias, el 24%, es decir, 74 de las personas que hicieron autoxia, tenían como hallazgo incidental una lesión quística del páncreas para una prevalencia global, se reporta de 2.5%. En esta serie muy interesante de 851 pacientes que fueron llevados a resección, observen cuál es el panorama global de las lesiones quísticas del páncreas. Las mayorías son musinosas, ya sea una neoplasia de conducto principal o de rama y o una neoplasia quística musinosa, que como sabemos son los que tienen más riesgo de lesión tumoral. Un 16% son lesiones quísticas cerosas y menor frecuencia otro tipo de quistes. Y esto es fundamental porque de ello depende la sobrevida. Observen cómo la sobrevida cae dramáticamente si un paciente tiene un cáncer con presentación quística, pero también es muy significativa la mortalidad cuando las lesiones son musinosas, si lo comparamos con los pacientes que tienen quistes cerosos o los que tienen quistes neuroendocrinos. Realmente es complicado abordar este tema porque el diagnóstico diferencial es muy amplio, pero estas son las seis lesiones principales. El pseudoquiste, las lesiones quísticas cerosas, las lesiones quísticas musinosas, la neoplasia musinosa papilar intraductar o el IPM, el tumor pseudopapilar del páncreas o tumor de Frank y los tumores neuroendocrinos que, como el doctor Arbelá muy bien lo dijo, pueden tener una presentación quística. Esta, la edad nos permite tratar de enfocarnos en qué tipo de lesión, como vemos en esta tabla que es muy densa y no es muy académica, pero quiero mostrarles cómo las características de la lesión nos pueden discriminar qué tipo de lesión estamos hablando. Me pareció muy interesante esta figura y creo que lo que más aporta la charla y de pronto nos puede recordar, es que cuando nosotros nos enfrentemos ante una lesión quística y sea una mujer joven, es decir, sea la hija, pensemos que es una lesión sólida pseudopapilar o tumor de Frank. Si es la mamá, probablemente es una lesión quística musinosa y si es la abuela, probablemente es una lesión quística cerosa y si es el abuelo, probablemente tiene, es una neoplasia, un IPM o neoplasia papilar intraductal. Como les decía, la mayoría son asintomáticos, pero otros pueden debutar con dolor abdominal más apalpable, sobre todo las mujeres jóvenes, las lesiones pueden crecer muy grande y no detectarlas sino hasta cuando ya están muy avanzadas. Este es un caso que no se ve muy bien, porque publicamos nosotros hace unos 8 años, de una pancreatitis aguda y como todos sabemos, alrededor de un 30% pueden ser idiopáticas, pero tratemos de buscarle siempre la causa. Este paciente tenía una lesión en el proceso encinado de sólo 15 milímetros, le hicimos la resonancia y la confirmamos, ya lo habíamos hecho la ecuendoscopia y fue llevado a cirugía y se encontró un IPM que ya tenía una adenocarcinoma in situ y como decía el doctor Guevara, es fundamental coger las lesiones en este estadio, en estadios más tempranos. ¿Cómo vamos a abordar el diagnóstico? Usualmente nos llega como un hallazgo incidental en un TAC, que es el examen inicial, pero también podemos hacer una colangio resonancia o un altrosonido. ¿Cómo se comportan estos exámenes? Definitivamente el que tiene mejor rendimiento es el ultrasonido, en esta serie tuvo un rendimiento en 200 lesiones, más de 200 lesiones que fue, 216, tuvo un rendimiento muy superior al TAC y comparable a la resonancia nuclear magnética. El ultrasonido entonces es fundamental en evaluar estas lesiones y en esta tabla quiero sólo resaltar que además de tener o de ver las características morfológicas del quiste nos permite un aspecto fundamental que no tienen los otros exámenes y es la toma de la citología o la toma del líquido para poderlo evaluar. Como imagen global quiero que se lleven esta imagen es cómo son los pseudoquistes, cómo son los quistes cerosos que generalmente son en presentación en panal de abeja, cómo es si la lesión tiene sectos, pensar más en que son quistes musinosos y si tiene un comportamiento tumoral, una masa o un nódulo pensemos en que es más un IPM. Vamos a repasar rápidamente estas lesiones. Los histoenomas cerosos son lesiones que se presentan hasta el 30%, son más frecuentes como habíamos mostrado en la abuela, es decir, personas mayores de 60, 65 años se pueden ubicar en cualquier sitio anatómico y afortunadamente tienen bajo riesgo de malignidad. Son muy boscolizados, usualmente como les digo tienen un patrón en panal de abeja pero quiero mostrarles estas gráficas como si bien el patrón más frecuente es el panal de abeja pueden presentarse raramente pero se pueden presentar, lo hemos visto, con un componente macocrístico y una muy interesante presentación que no debemos olvidar es que pueden tener un componente sólido y curiosamente es una lesión benigna con muy, muy bajo riesgo de malignidad. Observen cómo es el patrón en panal de abeja. Típico de los cistoadenomas cerosos pero también hay veces se pueden presentar con unas lesiones más grandes o macroquistes. El líquido pancrático si lo aspiramos de esa lesión quística es muy fluido, tiene una milasa y un antígeno carcinombrario totalmente normal y el tratamiento sólo se hace o se lleva a resección si son sintomáticos porque como decimos es de bajo riesgo de malignidad. De otro lado la neoplasia quística musinosa es más frecuente en las personas de mediana edad como nosotros 40, 50 años usualmente pero son en más en mujeres usualmente se ubica en el cuerpo la cola del páncreas y tienen un moderado riesgo de malignidad lo vamos a ver un poco más adelante alrededor de un 25 a un 30%. Son lesiones que como les digo son macroquísticas generalmente tienen un fenómeno que se denomina de quiste sobre quiste aquí lo podemos ver en esta figura en el llamado patrón o estroma ovárico observen como tienen la lesión quística y dentro del quiste tienen más quistes y tienen insectos y que nos pueden hacer sospechar que la lesión es más una neoplasia quística. En cuanto a la neoplasia sólida papilar es un tumor muy muy raro sólo es el 4% de las lesiones tumorales resecadas generalmente se presentan mujeres desafortunadamente mujeres muy jóvenes y crece muy grande porque como está en el cuerpo no produce un fenómeno obstructivo de intericia y se detecta muy tardíamente usualmente los márgenes son bien definidos y tienen un componente quístico y sólido que nos permite sospechar que es una lesión de este tipo hasta un 30% tienen calcificaciones y usualmente son periféricas. En el Congreso presentamos un póster de nuestra experiencia en los últimos 5 años con 5 casitos de este tumor los invito a que lo vean pero globalmente fueron pacientes de 17 a 30 años que se presentó usualmente pues todos fueron en el cuerpo y son lesiones muy grandes miren que van lesiones de 3 a 5 centímetros lo curioso de esta serie que los invito a observarla es que uno de estos pacientes le hicimos econdoscopia y la estrografía ya tenía un componente maligno en los extremos de la serie el de 17 y de 30 años recayeron después de recepción de la lesión que es algo muy raro y la última la de 30 años falleció como consecuencia a la lesión tumoral entonces no olvidemos que estas lesiones pueden en algún momento tener un comportamiento más agresivo observen como son lesiones gigantescas ubicadas en el cuerpo que tienen componente sólido y componente quístico o necrótico que nos pueden hacer sospechar de esta lesión generalmente el comportamiento maligno es en menos del 20% un poquito más grande en nuestra miniserie con su compromiso vascular o perineural el ultrasonido otra vez es muy útil para la citología y el diagnóstico que nos permite alcanzarlo hasta un 75% observen como el nivel de amilasas y de antígeno carcinombrionario es normal y un marcador muy interesante que es exclusivo de ellos el TNNV1 es patoneumónico de la enfermedad finalmente la otra serie está lo llamado tumor neurondocrino danoplasia musinosa papilar intraductal que se caracteriza por esta lesión que es muy curiosa que se ve poco pero es patoneumónica la lesión y que se denomina la papila patulosa o la boca de pescado este fue un caso de un paciente que vimos si corre el video si corre el video entramos a hacerle un ultrasonido y nos encontramos con esta perdón nos encontramos con esta lesión pues cuando uno hace ultrasonido siempre quiere llegar al diagnóstico y cuando se le presentan estos casitos pues uno dice ya está de papaya el diagnóstico entonces siempre miren la papila y traten mirar de a ver qué es lo que está protruyendo por ella obviamente está protruyendo gran cantidad de moco y es casi que diagnóstico de que nos íbamos a enfrentar esta lesión esta lesión como les decía es ligeramente más frecuente en hombres desafortunadísimamente se ubica más en la cabeza lo digo por la cirugía tiene un riesgo bajo alto de malignidad de acuerdo a si compromete o no el ducto principal le da más riesgo de malignidad en la cual produce pues tumores que producen en este moco como vimos existen tres tipos macroscópicos de la lesión del ducto principal de rama o mixtos generalmente más frecuente del ducto principal pero desde el punto de vista histológico existen cuatro patrones que también es importante tener en cuenta el patrón gástrico que afortunadamente es el más frecuente también existe el patrón intestinal el páncreo tubiliar y el oncolítico en cuanto al riesgo de malignidad como les decía si es del ducto principal puede llegar hasta un 70% por eso todos estos tumores del ducto principal deben ser resecados los de rama lateral son menor frecuencia la malignidad pero no es despreciable ¿cómo es el líquido? el líquido si lo aspiramos es un líquido mocuoso y tiene una milasa ligeramente elevada con un antígeno carcinombrinario elevado el tratamiento generalmente es quirúrgico sobre todo para las ramas principales estos algoritmos los encuentra uno con bastante frecuencia en la literatura y son un poco complejos pero es para decirle primero que si el paciente tiene criterios de malignidad debe ser llevado directamente a cirugía en cuanto a la neoplasia musinosa papilar intraductal si tiene criterios sospechosos como son las lesiones más de 3 centímetros o la presencia de nódulos murales o el engrosamiento de las paredes debe ser evaluado por ultrasonido el cual nos dirá qué conducta vamos a tomar pero desafortunadamente todas estas lesiones nos ponen a pensar y especialmente la neoplasia musinosa papilar intraductal porque existen múltiples guías de manejo pues nosotros llevamos alrededor de 15 años haciendo ultrasonido y hemos visto la evolución de todas estas guías cada vez salen más guías están las europeas está la reciente guía del ASG del 2015 está una reciente que salió hace 3 o 4 meses que actualiza los criterios de FUCOCA publicada en Pancreotero y del 2017 y todas estas guías nos llevan a muchísimas preguntas preguntas que se hace también el paciente el paciente llega generalmente a buscarnos qué opinamos nosotros de su lesión así haya ido a varios médicos se pregunta qué es un quiste tengo cáncer o no tengo cáncer debo hacerme seguimiento doctor debo operarme por qué me dio esto a mí y cuánto me va a cobrar el doctor depende de donde vaya pero desafortunadamente nuestros pacientes no sé si en Estados Unidos pasa lo mismo primero van al doctor Google investigan primero ahí viene en esa que nosotros le demos una segunda opinión y a veces es difícil competir contra esta gigante de la tecnología nosotros también nos hacemos muchas preguntas qué es esta lesión cómo la estudio en verdad será que este paciente tiene un cáncer se lo envío al doctor Guevara de una vez para operarme y evitarme que después me demande o lo punciono y le ocasiono una pancratitis o le hago una ablación como vamos a ver al final nosotros a diferencia del Google pues nos vamos por otro ladito que no es menos complejo que es el PUDMED investigando en el PUDMED antier que accedí para la charla había más de 9 mil referencias con este tema realmente es una literatura que lo agobia o que nos agobia a todos y que muchas veces no la podemos aterrizar y ahí es donde entra el doctor Chang en este evento maravilloso que le recomiendo asistan el cual nos aterriza y nos permite correlacionar todo ese mundo de literatura con pacientes clínicos reales y saber qué hacer por eso quiero concluir unas 3 o 4 referencias sobre qué hacer con estos pacientes cuál es el riesgo del cáncer el riesgo del cáncer es evidente observen este estudio nos compara 1.050 pacientes que tenían estas lesiones quísticas contra una población general superior a 500 mil pacientes y fueron seguidos 10 años y observen como el high risk de tener estas lesiones quísticas es de 18 o más de 18 lo cual es infortunado para tener esta lesión como les decía los que tienen el ducto principal son los que más riesgo tienen comparado con los mistos la lesión quística muscinosa no es despreciable el riesgo de malignidad puede llegar a un 20% la neoplasia pseudopapilar no es una lesión benigna tiene también un riesgo de malignidad y siempre hay que resecarla obviamente los histoadenomas cerosos y las lesiones linfopatiliales no tienen riesgo quienes deben ser llevados a cirugía todas las lesiones de rama principal que tengan nódulos murales que tengan masa en el quiste o que los hayamos llevado a punción y le hayamos tenido una citología positiva si el paciente tiene una lesión vista o de rama lateral y tiene un ducto principal o mayor de 5 milímetros o pacientes que tienen quistes sintomáticos en la cabeza es decir que producieron obstrucción o tericia o pancreatitis como el caso que les presenté también deben ser llevados a cirugía si no son llevados a cirugía ¿cómo debemos hacer el seguimiento? si es de rama principal y es de mayor de 5 milímetros el conducto y no es candidato quirúrgico debemos seguirlo con ultrasonido cada 6 a 12 meses si es de rama lateral y son quistes menores de 1 centímetro los vamos a seguir con TAC o resonancia cada 2 a 3 años si mide de 1 a 2 centímetros lo vamos a seguir cada año y si mide de 2 a 3 centímetros lo vamos a seguir más cerca cada 6 a 12 meses si es mayor de 3 centímetros debemos insistir en que el paciente debería ir a cirugía ¿quiénes tienen indicación de punción por ultrasonido? cuando necesitamos obtener una como decía el doctor Guevara si el cirujano nos pide que comprobemos el diagnóstico necesitamos comprobárselo si los quistes miden mayor de 1 centímetro y sospechamos que son musinosos debemos aclararle eso al paciente para que se quede tranquilo si los quistes tienen paredes gruesas para evaluar si son o no tumores neuroendocrinos también es muy importante la punción los quistes que tienen masas y que no son operables o son malos candidatos también irían a cirugía este es un ejemplo de nuestros pacientes observe como una lesión quística en la neoplasia musinosa papilar desafortunadamente no creo que sea muy bien al fondo que tiene un componente sólido entonces lo llevamos a punción lo llevamos a una punción y aquí pues yo les recomiendo que cuando hagan la punción primero ay Dios mío primero aspiren el contenido líquido para todos los marcadores que necesitamos y después que aspiren el contenido líquido porque debe ser una sola punción nos vamos al componente sólido que generalmente tiene más rendimiento en la pared posterior para investigar si el paciente tiene o no malindidad o si tiene o no riesgos de malindidad aquí estamos después le hacemos la punción del componente sólido ¿qué tipo de agujas debemos utilizar? ¿tenemos una lesión quística y mide mayor de 3 centímetros o si es una lesión pequeña? si es pequeña utilicemos aguja 19 pero aquí necesitamos saber si es la vamos a hacer trasdudenal o la vamos a hacer trasgástrica si la vamos a hacer trasdudenal utilicemos una aguja flexible porque se nos puede dañar el ecuendoscopio que como todos sabemos en Colombia tienen unos precios exorbitantes pero si está la podemos acceder a través del estómago mucho mejor utilizamos una aguja 19 o estándar si la lesión mide de 1 a 3 centímetros podemos utilizar una aguja más delgada una aguja 22G unos aspectos técnicos para cuando al paciente hay que aspirarlo si aspiramos más de 2 centímetros utilicemos o investiguemos el antígeno carcinombionario nivel de aminasa la musina y la citología pero si solo podemos tener muy poquito contenido de líquido mejor estudiémosle mutaciones y el antígeno carcinombionario recordemos que en las lesiones quísticas solo hagamos una punción y siempre hagamos profilaxis 24 horas y 2 o 3 días después no olvidemos que las lesiones quísticas pueden complicarse con complicaciones como la pancreatitis aguda por lo tanto tengamos en cuenta eso y eso se produce generalmente en lesiones de neoplasia musinosa de ramas laterales y en los pacientes que utilizamos agujas muy gruesas en estos pacientes que vamos a funcionar por lesiones quísticas además de la profilaxis antibiótica deberíamos hacerle también una profilaxis de pancreatitis finalmente este es un caso que me llegó recientemente en el cual se vio una gran lesión quística que dilataba al Wilson y que estaba en contacto perdón con el Wilson en la cabeza del páncreas y había duda o no si tenía un cálculo la llevamos a un spyglass le hicimos el spyglass estamos aquí ya pasando la zona de spyglass y entramos a la cabeza de la colección crística la cual era grandísima pero observen como la pared era muy regular no tenía modulaciones no se veía musina a esto le hicimos una biopsia y resultó ser un quiste de retención un quiste de retención producido por un gran cálculo que estaba obstruyendo el conducto pancrático principal entonces pasamos la sonda láser y le hicimos una litotrixia todo esto son fragmentos de la litotrixia que fue bastante difícil como ustedes saben estos son unos cálculos muy muy duros finalmente cuando realizar ablación los criterios de inclusión de estas lesiones quísticas son lesiones que sean mayores a 2 centímetros y que no sean superiores a 4 centímetros es decir entre 2 y 4 centímetros lo llevamos a ablación nunca hacer ablación en lesiones tan pequeñas o muy grandes o que estén comunicadas con el ducto voy a permitir rodarme un minutico para modesta modestia aparte mostrarles cuál sería mi flujograma de aproximación de estas lesiones si yo me enfrento ante una lesión quística por favor miren si es múltiple o es única si es múltiple probablemente es un IPM o una enfermedad von hipeling down si es única miremos si tuvo antecedentes recientes de pancreatitis probablemente entonces se trata de un pseudoquiste si no tuvo antecedentes de pancreatitis miremos si el Wilson está o no dilatado si el Wilson está dilatado probablemente se trata de un IPM o como vimos de un quiste de retención esto suena sencillo pero es muy fácil es muy complicado perdón si usted tuviera este duda ante una cirugía el paciente sería un Whiplier y sería muy desafortunado que en el Whiplier le reportaran que era un quiste de retención con toda la morbid mortalidad que esto tiene si el Whiplier no está dilatado miremos si el paciente tiene o no calcificaciones si esta calcificación está presente miremos si es central estaríamos ante una lesión quística cerosa pero si es periférica pudiera ser una neoplasia quística municionosa o una neoplasia quística pseudopapilar que como les dije se presenta hasta un 30% de otro lado si el paciente no tiene lesión calcificada miremos si tiene cetos o nódulos murales si los tiene estamos otra vez ante esta posibilidad de una neoplasia quística musinosa o una neoplasia pseudopapilar si no tiene cetos probablemente se trata de una lesión cerosa si el paciente no tiene calcificaciones pero tiene más de 3 centímetros la lesión le vamos a hacer un seguimiento perdón si no tiene más de 3 centímetros es decir una lesión pequeña inferior a los 3 centímetros la vamos a hacer seguimiento de acuerdo a las múltiples guías usualmente las guías de la asociación americana de gastroenterología son para mí las mejores si tiene más de 3 centímetros a ese paciente lo vamos a llevar a un ultrasonido con punción y le vamos a mirar cinco aspectos cinco caracteres el aspecto del líquido el líquido tiene moco probablemente es una neoplasia musinosa es fluido probablemente es una neoplasia cerosa o un pseudoquiste observen que muchos creen que los pseudoquistes son fáciles de diagnosticar y mire hasta donde nos puede llevar un pseudoquiste obviamente una lesión que se dio seis semanas después de una francatitis pues todos decimos que es un pseudoquiste pero yo he tenido pacientes que me ha tocado llevarlos hacia aquí y resulta que era un pseudoquiste si la lesión los niveles de amilasa si son normales probablemente es un quiste ceroso de retención si son elevados una neoplasia musinosa papilar intraductal y si son muy elevados estamos ante un pseudoquiste el otro aspecto que vamos a valorar y es muy importante es el antígeno carcinoembrionario si el antígeno carcinoembrionario es normal estamos ante un pseudoquiste una lesión benigna y si es elevado estamos ante una neoplasia musinosa de cualquiera de las que le he mencionado aquí nos va a ayudar la citología la citología es muy importante pero tiene una sensibilidad solo del 50% pero una especificidad superior al 90% la citología nos va a reportar células cubitales probablemente se trata de una lesión o de un quiste ceroso no la citología nos mencionó que eran células cilíndricas probablemente se trata de una neoplasia musinosa papilar intraductal o una neoplasia quística pero si la citología ya nos muestra displasia estamos ante una neoplasia musinosa papilar intraductal y finalmente y este concepto es muy importante tratemos de que que se nos hagan las mutaciones en nuestros servicios de gastroenterología o en nuestras universidades porque son muy importantes si la mutación nos muestra que estamos ante un paciente que tiene una mutación positiva carras estamos ante una neoplasia musinosa papilar intraductal o ante una neoplasia quística musinosa la diferencia entre estas dos sería que la mutación sea GINAS la cual es exclusiva de la neoplasia musinosa papilar intraductal pero la mutación resulta que me dio positiva para TNNV1 resulta que se trata de una lesión pseudopapilar o un tumor de Frank la mutación también nos puede dar positiva para el bone quipelindao caso en el cual estaríamos ante una lesión serosa y nos puede dar también o ayudar a que tenga una cromogranina positiva caso en el cual estaríamos ante una lesión o una tumor neuroendocrino para concluir entonces las lesiones quísticas son hallazgos incidentales pero no pero tienen un riesgo no despreciable de malignidad por lo tanto debemos tener un enfoque adecuado y guiado en la literatura y en las publicaciones científicas sólidas debemos individualizar cada caso tranquilizar a nuestro paciente que lo que escucha en el google y en internet no siempre es verdad el ultrasonido nos permite caracterizar y nos permite llegar hasta el fondo del diagnóstico de la lesión por eso es un arma fundamental debemos hacer un adecuado seguimiento de estos pacientes y toda lesión quística que sea sintomática debería ser llevada a cirugía muchísimas gracias por la atención y